El nivel primario del Colegio Mecenas tuvo su Feria de Ciencias. Compartimos las imágenes. Así es, nos venimos preparando hace un tiempo. Todo el nivel trabajó con el tema principal que es el agua, ya que desde el 2005 al 2015 fue el diseño bajo el lema El Agua Fuente de Vida. ¿Qué van presentando cada uno de los grados? Y de acuerdo al grado, ¿no es cierto?, se trabaja un tema y la complejidad va en aumento, digamos. Se presentan los estados del agua, los seres vivos y el agua, la importancia del agua. Esto significa tomar conciencia de la importancia de este recurso para la vida, para la salud. Seguramente los más chiquititos son quienes más disfrutan con las experiencias. Totalmente, vos sabés que no hay mejor manera de que los chicos aprendan como el hacer, el hacer, el experimentar. Todos entusiasmados, todos trabajando en colaboración. Y qué responsabilidad para ellos, mostrar esto a los docentes, a los tutores. Exactamente, para ellos es una fiesta porque reciben visitas y tienen que enseñar o demostrar cuánto y cómo han aprendido. Ya se viene el tiempo de campamentos en el colegio. Así es, próximamente estaremos llevando a cabo el campamento correspondiente al primer ciclo, precisamente este viernes 2 de octubre. Gracias, señor, nos vemos. Bueno, gracias. Gracias.